Los hermanos juntos en Arminio ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios en esta noche? Con todas esas palmas, pero para el Señor fuerte, gloria al Señor Porque sabemos que estamos adorando a un Dios de poder, a un Dios de milagros, amén Que el Señor bendiga a mis hermanas que están en agradecimiento al Señor Donde están las hermanas pueden decir gloria a Dios en esta noche Aleluya, que el Señor les sigue bendiciendo a mis hermanas, amén, gloria a Jesús Dios bendiga a mi hermano Pastor, mi hermana Pastora, la Iglesia en general Como también los que nos están viendo, gloria al Señor Que el Señor les sigue bendiciendo en una manera especial ¿Cuántos quieren cantar en esta noche? A esto hemos venido, amén, gloria al Señor Damos gracias al Señor por este privilegio que nos da Y pues quiero cantar rápidamente, aleluya Dos cantos para la honra y la gloria del Señor El primer canto dice Amar a Cristo quiero con todo el corazón, aleluya Así que si usa hermano, pónganse de pie y le cantamos con todo el corazón al Señor, aleluya Y usa sus manos para bendecir el nombre del Señor, gloria a Jesús, aleluya No se quede callado, dele honra y dele gloria al Rey de Reyes y el Señor de señores Porque Él es bueno y para siempre es tu misericordia Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Jesús Bendito es el nombre del Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Galarán, al principio de Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!